Sí, soy médico de familia, Francisco Guerrero me llamo. Me operó el doctor Bernardo Mosqueira de una estenosis del canal medular hace dos años y decidí simplemente que estoy genial, que ando, hago pesas y genial la operación. Es un dolor grave de tipo siática, ¿verdad? Porque estaba comprimiendo la rey L5 y los síntomas típicamente de estenosis del canal. Iba cada vez menos metros, 100 metros, 50, hasta que ya pues iba, bueno, la operación iba en silla de ruedas. Es una microlaminectomía percutánea. El doctor Bernardo Mosqueira me operó en el psiquijujano y ha sido todo un éxito. Yo me operó el doctor Mosqueira y ha sido genial. Aparte de su carácter humano, es una buena persona, cercano, y yo estoy agradecidísimo a él. Todas las mañanas se lo agradezco a él y su familia. Para mí es la experiencia más agradable que he tenido en toda mi vida. Yo este vídeo lo he hecho sin que nada me diga nada ni nadie nada. Simplemente sale de mi agradecimiento tan enorme y profundo que tengo a él y jamás no me ha dicho nada en absoluto. Esto lo grabo yo por mi cuenta y se lo mando como agradecimiento a él. Y si hay alguien que esté también interesado, pues que le sirva de experiencia. Adiós y gracias Bernardo, muchas gracias, de verdad, muy agradecido, pero mucho gracias.